Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches Yo quiero verte de nuevo y acariciarte la cara Pero date cuenta que todo pasará mañana Pero date cuenta que todo pasará mañana Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches Es una noche distinta, no pensaremos en nada Y bailaremos tú y yo hasta la madrugada Y bailaremos tú y yo hasta la madrugada Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches Te veré solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches Solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches Solo esta noche, sin mentiras, sin penas, ni reproches